La vida Bueno Aja Aja Muy bien sean todos bienvenidos a uno muestra más en tutoriales.punto y en este caso nos encontramos nuevamente con Far Cry 5 y estoy viendo que tengo que salvar a 3 rehenes, pero ahí veo uno Bueno, ustedes dirán Lucho, que vas a hacer? Si yo mato a Aja Tengo que matar a estos 3 juntos Y obviamente que no me da la cosa Así que Tiralina, vámonos Nos vamos por acá Y No me vieron Vamos a saquear Y este es el que me importa Bien Ese es el que me importa Si me dislozco Seguro que me libera Bien Bien, 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 bien Vamos bien A ese le tengo que dar sí o sí en la cabeza ¿Ah? No Yo no seré el francotirador perfecto ¿No? Ehhh Y ahora Uno de tres Bueno, supuestamente en este lago Es donde están haciendo todas las cosas malvadas Y No me vengas a tocar la moral Es lo único que te pido Ahí está No sé por qué Escucho mal Bien A ver Un segundito Porque yo No escucho el juego Todo muy lindo Pero yo no escucho Jajaja Ahí A ver Bien Bien No sé No sé No sé No escucho bien No sé Bueno El tema es que Tiene que estar por acá Por este lado Calculo yo Bueno Acá por ejemplo Muelle Podría ir para aquel lado Vamos a saquear Saqueamos 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 El tema Espero que Acá está el muelle Bien 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 Este me está siguiendo No sé Me vas a venir a romper mucho la bola A ver si puedo llegar a ver algo Es impresionante Cómo se ve el juego Obviamente que YouTube Pierde un poquito La calidad Es una misión secundaria Esta Bien Que bien Ahí se ve Bueno Aparentemente Tiene que estar por acá Y después de hacer esta misión Nos vamos a Eh Salva Salva A los rehenes Después de acá Nos vamos a ir a un coso de armas Porque Porque Lo que vamos a hacer Es comprar algo Que tengo muchas ganas Sí Y ahora les voy a decir por qué 700 pesos me dan No más Bueno me quedan estas misiones secundarias No más Bueno Más estas no No Ah no Sí Más arriba tienen que estar Porque Me falta un par de principales Me faltan Dos principales Más allá De que Y estas dos Ponele Playa Puesto de la secta Bien Y Los diamantes Me falta uno también Que también ya lo desbloqueé Ahora Yo pregunto Salva a los rehenes Allá Salva a los rehenes Allá ¡No! ¡Idiota! ¡Ah! Pero Pega una cosita Este botija ¿No? No sé si se dieron cuenta El tiraco Que le acabo de pegar a ese loco ¡Por favor! ¡Oh! Tengo que hablar contigo ¿Dónde está este? Ah ¿Con qué estoy yo? Ah Estoy con la principal Sí Bueno 200 metros Espero que no haya nada acá Eh El tema es que vos No sos silencioso Como yo quiero mi amor Eh No podés disparar Cuando estábamos ahí Vamos arriba Vamos arriba Vamos a ubicarnos Porque no hay piraña ¿No? ¿Acotumbrados a jugar Al Ark? Como que Me doy prisa Cubridme Yo iré al rescate Rápido Dale Dale Si Hay uno acá ¿Dónde está? Ah No Es el Es el Es el Que está hablando Bien 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 No me gusta Que dispare Sin mi permiso O sea No me gusta Porque me puede cagar la misión Yo la misión anterior Un hombre tan me tiene miedo Cierra el pico Un hombre tan me tiene miedo Cierra el pico 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 Me pude cagar la misión Tan perfecta que la hice Bueno, perfecta no Pero Estuvo buena la misión Atención Alejandro te es demasiado del aliado Eh Si Si no corre ¿Qué crees que haga yo? La escopeta Obviamente que no la voy a sacar Voy a cargar El francotirador Por las dudas Escolta What? Hay algo por acá No me gusta matar a los animales Pero Es que no me queda otra Hay a veces que no queda otra Bueno Escolta Lo tengo que escoltar hasta acá Listo Muy bien Escoltado Si pero Me falta un Mirá Acá tiene un diamante Se suponía que iba a ser un trabajo fácil Bajar a la mina Wellington Pero Eran tres Eran tres Rehenes ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno Aparentemente No sé Bien Tengo dos cosas de diamantes Ahora Yo estoy en la nada Acá Si Estoy en la nada Bien Acá hay uno Acá Esto es Esto es lo de las cosas Eso no importa Esto es un diamante Que nos sirve Y Por acá Tengo otro Acá Bien Lo que voy a hacer Es A ver donde hay un helicóptero Avioneta Quiero un helicóptero Quiero un helicóptero A ver ¿Dónde están los helicópteros? Acá Bien Vamos a viajar Viaje rápido Porque ahí puedo pedir Ah no Pensé que podía pedirme helicóptero Pero no Bueno no importa La verdad que este juego Me está re entusiasmando La verdad que se me nota Se me nota Si se nota Porque lo disfruto Lo disfruto Lo más probable es que los videos Ah no Pero tiene el helicóptero de él Yo no quiero venir el helicóptero Y ahora Viste que vienen a romper la bola acá Todavía hay gente suelta de los malos Pero es lo mínimo Es mínimo lo que hay Lo que voy a hacer es Ir por acá Nos vamos a subir Y Vamos a ir Primero Eh En realidad Podría ir a buscar mi helicóptero Y después a la tienda de acá No? Si Es más Vamos a hacer viaje rápido acá Si Agarro mi helicóptero Y enfrente tengo las armas Porque voy a comprar La pala Ja! La pala con la carita Que me encantó Del primer capítulo Que la vi Me enamoré Es como tu hermana Cuando la vi por primera vez Me enamoré John Seed Este fue el que Pim pam pum Lo cagamos Tiro Si te lo perdiste Pues Eh Fui Que quiere que le diga Acá Acá Uh! Ya está Está Pasadito No? El francotirador La verdad Que Hay que admitir Que fue Fue buena Esa Acá podemos vender El botín Lo vendemos Opa! 1300 12 12 palitos Tenemos Me voy a comprar La pala Es lo único Me voy a comprar El helicóptero Este no precisamos Ah! Qué lindo Qué lindo que está Este No sale caro No sé si se dieron cuenta Este que tiene El puerto Este es el que me viene Con El deluxe Este es el que tengo yo Así que Es más Vamos a dejarlo acá Puede cosa No Vamos en el helicóptero Parece un ¿Cómo es? Un Valkyrie El de Aparte Porque tiene Tiene metalleta Bien Y acá Acá Eh Está Ah! Es complicado Es más fácil manejar Helicóptero ¿Qué se me abrió ahí? No sé ¿Se me abrió una ventana? ¿Qué se abrió? Ah! Acá Este No, 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 no No! Se me está instalando algo Me cago en la puta madre No sé qué se está instalando Pero bueno No importa Se está instalando algo Qué asco Qué asco que me da esto Bueno Se me puso el modo ventana El Eh En realidad ustedes no se están dando cuenta Pero Tomen un segundito Se está instalando el Microsoft Net Framework 4.7.1 En Arameo Más o menos Lo está instalando Porque no sé Porque bueno Estuve instalando los drivers ahí Mientras hacemos una pausa Pequeño Eh No les estoy mintiendo Les juro que se me está pasando eso A ver A ver si lo puedo... Ah! Ahí se canceló Eh Bien Gracias Ahí lo instalo Jejeje Vamos a hacer una cosa Para, para Para que Vamos a hacer una cosa ¿Por qué no? A ver Si Sin bordes Vamos a poner pantalla completa Aplicar cambios Bien Y ahora Sin bordes Aplicar cambios Yes Bueno Me está tomando el pelo Porque se ven los bordes No pasa nada Bueno Bueno Ahora si Vamos a Ya vendimos todo el botín Lo que vamos a hacer es esto Y Vamos a comprar La pala Oh 3600 pesos Pero es tan linda Es tan linda Es tan linda Mirá lo que es esto Creo que voy a llorar Voy a llorar Voy a llorar Ah Mirá, 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 mirá Mirá que bonita Ah Es re linda Es muy linda Es muy linda No lo pueden negar Bueno Vamos a ir Ah Estacionarle y compilo Como quieras ¿No? Si, si Estacionarle como quieras Lo que voy a hacer es Cambiar la pantalla completa Porque la verdad Que así no puedo jugar Eh Ahí Y usted igual Creo que Ni siquiera están notando En la grabación No No están notando Es más, no lo voy a minimizar más Por las dudas Y Espero que se vea bien Ah No te pongas loco conmigo Porque Yo te parto No No Vamos a buscar en el mapa Que tenemos Eh Acá Y es más No tenemos muchas cosas ahí No se si se dieron cuenta Eh Allá No 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 Sube Aparte se maneja con el mouse también Bueno Vamos para ahí Vamos a 1900 metros Un kilómetro Casi dos kilómetros Ah Estoy tomando mi cafecito La verdad que el juego se ve Y eso que yo le bajo los gráficos Porque es una costumbre que tengo yo Verdad De bajar los gráficos a los juegos Pero Es porque Simplemente En realidad No se porque es No se porque es No se porque es Porque se que Me da perfecta la tarjeta Pero tengo O sea Yo en realidad no soy mucho de los gráficos Ah Ah ya estuvimos acá Es que Es que Es tan grande este mapa Y acá que es Un convoy Lucho ¿Podés hacer el convoy? Si Lo puedo hacer Bien Ya que estamos acá Y más Ya le traes una Em Dale Es que no me carga la ametralleta Dale si me cargara la metralleta sería pinto vida listo, nos vemos chao, que pasen bien en realidad quedaron unos vivos pero no pasa nada opa, mirá todas las plantas que me dieron 1900 P quedaron ahí un par de... después pasamos y los matamos bueno está lindo para tirarse de ahí ah, nosotros estuvimos acá si, la otra vez vinimos hace una misión es que digamos casi me mata quise usar el traje aéreo y la verdad que no me salieron ese diamante son lugares ocultos que hay que hay recompensas plata y cosas para agarrar por eso está bueno que lo que lo investiguemos es más, tengo otro también pero no lo vamos a usar después de acá vamos a ir a la principal y listo recuerden que yo siempre digo que los videos de Far Cry son bastante largos primero porque lo disfruto pero la verdad que me encanta este juego y más ayer nos jugué en todo el día y hoy también porque es de madrugada pero bueno yo les cuento acá está el típico hay gente acá no me hagas 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 mis colegas y yo asaltamos la suministro necesitas un buen gancho para llegar no me hagas en serio acá hay uno bien, ahora, yo digo, no ah no, es que no puedo no puedo para, para ah, llego, puedo, eh, como es para que no use esto ascender descender ah, está, está, está pará que hay uno por acá ah, bien, está, está, está bueno, entonces acá y donde está y y esto donde está ah, mira como es ah, mira como es ah, mira como es pará, 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 pará pará, pará, pará esto no ah, otra cosa tengo la ropa de el castle del rainbow sea sí es por tener el rainbow sea te regalan eso no, es porque no lo compré, obviamente bueno misichota, no bueno, ya sabemos que es momento de todavía una señal esto es una señal es verdad mira pimba toma no toma se me va un poquito la mierda lo que pasa es que tengo tengo la sensibilidad del rainbow sea y bueno no sé qué pasa bueno, acá saltamos ahí no, no es acá y acá para dónde voy no me digas que no, no te puedo creer no te puedo creer ah, me bugeé por un momento me había bugeado es más, me bugeé, sí sí, 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 me bugeé me había bugeado ¿me bugeé? bien, está muy bien tengo que subir otra vez ay dios es se me ilumine el soft juego por eso no me gusta usar los juegos en pantalla completa pero siempre hay un problema y es más, acaba de verse no bien, bueno, vamos a saltar acá otra vez ay dios a ver si no se la vea ahora, si no se bugea mejor dicho yo creo que tenemos que ir para ahí, no? vamos a ver vamos uno dos ah no, con la cera mierda wuuh en serio tengo que llevar todo por acá wuuh hay pantera y todo por ahí vamos vamos si ahí está y acá creo que acá vamos a estar bien vamos ahí hay gente colgada uy que pánico y acá bajamos un poquito otro para allá ducho la vas a cagar si lo más probable ahora te digo yo oh oh miren todos los cuerpos que hijos de puta bueno ehh esto será nomás no 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 mas no miren ahhh ¡Saca, saca, saca! Mira todo como tenía que más yo quiero vivir así un arco no estaría mal es todo un tema lo del arco es todo un tema lo del arco si yo me tiro de acá ¿no? ¿me mato? esta muerte nos va a contar no porque tengo traje aéreo mierda qué era eso bueno cuánta plata tenemos recuperamos casi toda la plata recuperé casi toda la plata que que había perdido con la pala bueno vamos a soy rey rey de la granja de calabazas boomer se ha vuelto loco no sé qué hacer bueno vamos para acá vamos para allá 300 metros decime decime que hay algo por acá ¿no? no tiene que haber un vehículo por acá no seas malo hola guau guau bueno necesito un vehículo no voy a ir caminando hasta allá no te voy a matar te podría matar para vender la piel pero no no lo voy a hacer no voy a ser tan solito necesito un vehículo bueno bueno aquel estatua aquella que se ve monumento como quieran llamarlo es de la otra parte del mapa allá acá acá tenés un vehículo gracias gracias a vos chau no sé si sabían que odio los patriciclos es más me podría comprar pero estoy esperando para ponerme a grabar con Abel el día de pesca para comprar el carrito no es un carrito de golf no sé cómo se llama en realidad es como un patriciclo pero con volante es más bien como un auténtico ¿qué hay? que lindo ah rescate al perro que tengo que hacer acariciarlo era un perro no sabía que... es más lindo gracias a vos son lindos los perros que lindos que son los perros por favor mirá que a mi me gustan a mi me gustan todos los animales ojo a mi me gustan es un duro golpe pero los perros pero me alegra saber que rescataste a Boomer te aseguro que ese perro se vuelve a los problemas y cuando lo veas más vale que estés alerta ahora que voy a... voy a destruir esa comida con el planeta es la verdad que... que no puede ir bien vamos a buscar acá a ver si hay algo más o más algo no importa si quieren parar ustedes para en el video ahora yo digo ¿me lo puedo llevar el perro? no lo puedo acariciar porque está en azul no sé por qué a ver si tenemos alguna misión por acá vamos a liberar vamos a liberar este puesto es más yo creo que por acá nunca vine o sea venir vine pero... no era mucho andar por acá bueno ¿viene conmigo? no pero salí ¿que va a venir conmigo? ¿que viene corriendo? ¿que viene corriendo? no 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 me gusta 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 sonidos otro salito vamos apagar la alarma ah ... oye, ¿me entretenece lo maten? ¡Hijos de puta el perro! que divino el perro me muero a ver como se llama así se va a llamar así el video mi amigo mi amigo desapareció desapareció el perro hasta acá boomer boomer tengo ganas de dispararle para ver si mira 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 pulsa a dar orden mantén para seguir tengo perro me quiero morir es que no quiero que me siga por la duda que le pase algo o sea que yo creo que lo puedo llamar en cualquier momento no no me sigue ahora tengo miedo que le pase algo o sea que si yo para no si yo estoy acá no a ver no no ah me sigue pero no quiero que me siga siempre pobrecito no porque no porque pasa corriendo no pará que no me gusta esta parte del juego si fueran al carajo no quiero que me sigas volvé a ver pará mantener para seguir no 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 quedate acá no me sigas que no me sigas que no me sigas que genio que es ese perro ah se quedó ah perdón no te metas con mi no te metas con mi perro porque te rompo todo ahi se quedó ah que se quede ahí porque no me da lástima me da lástima que le pase algo bueno ehh que hacemos acá tenemos algo para hacer vamos acá hacemos esta rápida y nos vamos tenemos perro tenemos pala encontramos un diamante o sea ya está ya cumplimos con la patria ya sabremos no 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 se lo voy a estar así no lo voy a estar así a veces parece que está muy embrujado este juego está en la cabeza mirá lo que dice 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 nooo nooo ve por qué no quiero ve por qué no quiero que estés acá vamos dale vamos vamos lástima que no se puede subir conmigo para hacer una foto con nuestro perro una foto con nuestro perro el agua y bala chan 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 dónde está el perro me encanta mirá la oreja caída me encanta mirá la oreja caída desapareció WTF bueno a ver si tenemos algo más cerca allá tenemos una camioneta no ya está esto ya lo hicimos es más pará porque el silo estaba acá y me lo marcaba por acá bueno 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 no sé bueno acá tenemos tengo otro por ejemplo que necesitaría un vehículo en realidad para ir a ver si lo puedo bajar acá en realidad tendría que ir nadando hasta allá la verdad que es la lancha esa es? allá hay un bueno si no sé no sé no sé bueno ahora cruyo ahora lo voy a hacer porque obviamente hay cosas que lo hago detrás de cámara porque tiene muchas cosas como pueden ver y ya lo dije lo voy a volver a repetir estoy completando esto porque ya matamos al jefe después vamos a ir para acá y por último vamos a hacer a la chica para encontrar el jefe final esto ya lo hice un poquito porque obligadamente me llevó el juego a esa parte que yo no quería en realidad pero bueno hay una parte que te obliga a ir hacia ahí como quien dice verdad? misiones completadas a ver esta como dice 36 y 52 puestos de secta liberados bueno me falta uno me faltan tres propiedades de secta destruidas y me faltan me llevo 36 y 52 misiones completadas así que todavía nos falta algo pero tranquilo porque lo vamos a ir resolviendo y enseguida yo ahora me voy a poner a grabar voy a seguir grabando adelantar un par de capítulos y aparte e importante va a estar aparte el cooperativo si llego a grabar con Abel verdad? quiero ir de pesca que ya fuimos de pesca el otro día pero lo que pasa que era de noche entonces bueno prefiero aprontar un video solo de pesca así que nosotros nos vamos a devolver nos vamos a devolver nos vamos a encontrar nos vamos a encontrar en el próximo video eh donde esta mi perrito? tengo perrito me encanta ese perro me encanta la verdad me enamore lamento mucho que sea mirá el petero mirá el petero vení para acá puta no se si se dieron cuenta que me querían morfar me llevo a pegar de acá te juro que me la auto chupo pero no no tengo tan buena punta bueno ahora si vamos a apuntar para el cielo así se ve un poquito más clarito porque la verdad y vieron que yo apunto y ahí tengo el perro y tengo la hache algo más que no se que es no se que será la hache así que lo vamos a descubrir ahí hay que hay si son eh ah no no pensé que eran no por matar no las voy a matar a no ser que me pide una misión que necesite piel de ciervo o algo de eso así que bueno nosotros nos vamos a encontrar en el próximo video para tutoriales punto me encantó me quedé pensando en el perro que divino que divino esas son las cosas que le hacen lindos los juegos de las mascotas no se si se acuerdan y mami mirá lo que me hice acordar del perro que nos acompañaba en Call of Duty Ghost me encantó me encantó ese juego me encantó pero me da lástima porque tengo miedo que me lo destruyan pero bueno estos son malos no bueno porque hay una camioneta de de los malos acá me alegro de haber recuperado el valle dale gracias besito en la cola bueno ahora si nosotros nos vamos a encontrar en el próximo video para tutoriales.uy hasta la próxima chau 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 chau